Hola, hola señoritas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más. Mi nombre es Maribel Herrera y me da mucho gusto saber que estás aquí, estoy complacida con que estás aquí. En este canal ya sabes, encuentras diferentes tipos de unboxing, de diferentes suscripciones, válgame la redondancia, y bueno, también alguno que otro tutorial sobre de maquillaje, una que otra platiquita rica. Y hoy, chicas, les traigo el unboxing de nuestra cajita de Fat Fit Food. Esta es la de Spring, que es la de Primavera, ¿verdad? Yo iba a decir la de Verano, pero no, todavía estamos un poquito temprano para verano. La de Primavera, este, me llegó creo que muy temprano, a mi parecer, ¿verdad? Pero estoy contenta y feliz que me haya llegado, porque así ustedes ya van a poder ver lo que les espera en sus cajitas. Esta suscripción viene cuatro veces al año, cada estación te mandan una cajita, dependiendo de lo que se está utilizando. Y eso tiene un costo de 50 dólares esta cajita, pero te promete mandarte de 8 a 10 productos. Puedes escoger tres productos, ellos se contactan contigo por email. Y todo eso, este, también tienen eventos donde venden cosas económicas. Y me gusta porque es una cajita que trae a veces cosas para el hogar, a cuidado de la piel, al maquillaje, a alguna bolsita. O sea, es algo que no siempre es lo mismo. Entonces, este, vamos a ver qué sorpresas nos trae hoy. Y mis otras, he recibido otras tres cajitas anterior a estas y he quedado contenta. Entonces, esperemos que esta no sea la excepción. Aquí ya la tengo. La cajita es bastante grande. Miren, este, los diseñitos siempre súper cute. Y, bueno, pues la voy a estar poniendo aquí para no estarla cargando, porque como ven está un poquito estorbosa por lo grande. Entonces, espero que vengan muchas cosas lindas. Y, bueno, nos mandan siempre a esta revista, donde uno puede encontrar diferentes artículos, diferentes temas, algunos, bueno, todos los productos que vienen en las diferentes variaciones de cajitas que ellos tienen, los precios de donde se venden y información que es práctica para nosotros las mujeres, cómo organizar algunos productos y eso. Entonces, esta revistita a mí me gusta que me la mandan. Luego nos viene este cupón. Es la tercera vez que me llega y nunca lo he utilizado. Un cupón para agarrar 13 comidas gratis con un código de descuento. Entonces, este lo vamos a poner por aquí. Y también, pues ya saben que viene bien protegida. Esto es basura. Este mes nos mandaron unos stickers para pegar por ahí, donde uno quiera o decorar alguna libreta o algo. Me gusta mucho eso. Y el tema del mes es Grown Forb. Y aquí nos viene... Oh, esto es un cupón de 15 dólares por si alguna de ustedes se quiere suscribir. 15 dólares off en su cajita de... En su primer cajita de Fat Fit Foon. La que se quiera utilizar este cupón de 15 dólares off, mándenme mensajito, déjenme en los comentarios y con gusto le mando este código. Es para ustedes, yo ya estoy suscrita. Y bueno, pues esto no tiene un número de caja o algo, pero sí tiene aquí nuestra explicación de los productos y el precio, así que vamos a ver cómo nos va en esto. El primer producto que voy a mirar, así como está, es esto. Miren. Y esto es de la marca Camp Collection. Camp Collection Leg Me Memory. Vamos a hacer memoria. Y... Ay Dios, se le cayó el cosito este para la humedad. Y esto es... Por un momento pensaría que era una como blusa tejida, pero no es como una bolsa tipo malla, este... No le veo como que el uso, pero bueno. Déjenme buscarla aquí en mi revista. Y es la 5B. Y esta bolsita, chicas, dice que es una bolsa adorable, reusable. Y dice que es especial para ir a comprar tus... Tu mandado, tus groceries. Entonces, para eso, para mí se me hace chiquita. Y... Y... Está muy bonita. De que está bonita, está bonita, pero... Pues como para mi mandado, en especial yo que tengo familia grande últimamente, se me hace algo chiquita. Y también pienso que cualquier cosita se puede salir por los hoyitos, pero bueno, ya le buscaremos uso, ya nos llegó. Y esta bolsita se vende en 25 dólares precio regular, entonces... Yo no la compraría, les digo eso. Así que bueno, ese fue nuestro primer producto. Déjenme hacer un lugarcito aquí porque tengo mucha cosa en mi mesa. Entonces, nuestro segundo producto que veo aquí también viene en esta bolsita y esto es de la marca SA... Ok. SAIE. No sé cómo se pronuncia esto. Y esto, chicas, dice que son unas reusable Beauty Round. Y las puede usar uno como toallitas de desmaquillar. Ahora, déjenme abrirlas aquí. No tengo mis tijeras. Pero bueno, vamos. Aquí, vean. O vienen las tres puntas. Ok, perfecto. Miren. Las puede usar uno para desmaquillarlas. Puede uno meter a la lavadora, a poner tu desmaquillante y así. En realidad son tipo peluchito. Y yo pensé que esto iba a ser de esas toallitas para maquillarte, no para desmaquillarte. Entonces, esto tiene un precio de 15 dólares. Son tres, son reusables. Son tipo peluchitos. Están bien fluffy, bien suavecitas, que hasta me dan ganas. Este producto sí me gusta porque... Ya saben que yo me gusta reciclar, me gusta cuidar mi medio ambiente. Entonces, me gusta. Me gusta. Se pueden meter a la lavadora para que no las tenga uno que lavar a mano. Así que eso me gusta también más. Luego veo esta caja blanca. Con su etiqueta aquí. Dice Cactus Cup. Y no pesa nada. Pareciera que viene vacía. Vean este vaso. Ajá, es un vaso de cactus. Él se llama Pink Sky, como rosa, cielo. Pero yo más lo veo en tono moradito, chicas. Trae su popote reusable. Se abre. Ay, se le cae la etiqueta. Y es solamente de plástico. No es térmico, no es nada. Y esto, chicas, tiene un costo de 20 dólares. Dice, llévate tus líquidos a donde quiera que vayas. Es reusable cactus shape cup. Que tiene la forma de un cactus. Y tiene un costo de 20 dólares. Me gusta la forma. Me gusta lo cute que está. Me gusta como para mi niña. Para mí no me gusta porque siento que es pequeño. Y a mí me gustan los vasos térmicos. Ya sé que te dure caliente o que te dure frío tu bebida. Entonces, este, pues, so-so que nos llegó. Porque está muy bonita. Nuestro siguiente producto que veo aquí. Ay, este sí está pesadito. Es Orplace. Esta cajita. Y dice, da launch box. Una caja para launch. A ver, vamos a abrirlo. Ok. Y aquí dice, 45 dólares o con el código LUNCHMONEY. Si lo quieren comprar en la página de internet. Me imagino que de ellos sería como... A ver, vamos a buscarla. No veo, no veo, no veo. Ok, dice... www.promorplace.com Diagonal Fat Fit Food. Y te dan 45 dólares de descuento. Este se los dejo en la cajita de la descripción. Si alguien quiere chequearlo. Y... Oh, my God. Pero esto supuestamente es una lonchera. Para las personas que comemos bastante como yo. Esto es chiquito. Ok. Bueno, su forma es diferente. Porque yo pensé que esta era como una cita. Y no, esta es la forma con la que se cierra. Como que la sella uno. Esto se puede perder fácilmente. Para mi pensar. Luego cuando la abrimos. Esto se... Pues se separa. Y miren. Ay, se cayó la cucharita. Viene así. Déjenme ver porque no sé que se vaya a caer. Ya trae los utensilios. Un tenedor, una cuchara. Y unos palitos chinos. Y después se abre. Ay, a ver si aquí... No puedo abrirla. Si tuviera lleno de comida ya lo hubiera yo regado. Sin duda alguna. No, esto pensé que se le jalaba. Pero no, esto es como para microondas. Ay, creo que ya la descompuse. Bueno, a ver. Estoy quitando los utensilios. Ok. Aquí van los utensilios. Este cosito me imagino que será como para el microondas. Un tipo válvula. Voy a tratar de ponérselo fuera de cámara. Yo pensé que eso era para jalarlo. Para que se abriera más fácil. Si fuera de cámara. Porque si va a estar... Un poquito difícil para que lo ponga. Cámon, cámon. Ok, ya lo puse. No le veo a lo mejor como el uso. Para qué es. Pero bueno. Y aquí viene este como platito yo pienso. Y este... No, este... Está muy bonito. Está bien cute. Pero no le ha habido sentido. Porque también siento que le cabe como poquita comida. Esto se me... La tapa se me hizo bastante difícil de quitársela. Y los utensilios. Les digo que para alguien que come bastante como yo. Se me hacen de juguete. Este... ¿Qué podríamos decir, chicas? ¿Estamos contentes con este producto o no? Ya no pude ni poner los... Los cositos estos. Bueno, chicas. Esto. Miren. Va así. Y se cerraría de esta forma. Ni la cita para cerrarla me... Me llama la atención porque está cute. Está bonita. El color es súper lindo. El color es en tendencia. Ya. Pero como que no... No, como que no, ¿verdad? Para mí. Esto tiene un costo de 35 dólares. Y dice que viene con utensilios. Y que es fácil de guardar tu lonche aquí. Bueno, yo no la utilizo porque no trabajo. Entonces no llevo lonche. Se me hace muy chiquita. Se me hace cute. Como más decoración. Como decoración. Y se me hace que la puedo usar mejor para otra cosa. Excepto para lonche. No le veo el sentido de verdad de comprar como esto. A 35 dólares. Déjenme en los comentarios si ustedes gastarían 35 dólares en esto. O si piensan que a alguien les serviría, ¿verdad? Yo para mí no me gustó. Y luego tengo... Oh, sí tengo esto. Oh, ya me estaba espantando. Esto es de la marca Glows Modern. Vean. Vean este. Y esto es... Una mascarilla para el cabello. Eso sí me gusta. Y dice que es un tratamiento para el cabello de una mascarilla instantánea. La puedes poner, dejarla de 5 minutos a más, el tiempo que tú quieras. La puedes enjuagar y vas a tener un cabello... Perdón. Un cabello hermoso. Es libre de crueldad animal. Tiene 24 meses después de que la abres. Y el envase es reciclable. Esto me gusta porque a veces uno se pone una mascarilla, te pones otra y ya pasas el tiempo. Y la encuentras, entonces tiene bastante tiempo de vida. Me gusta. Sería cuestión de probarla. Y esto tiene un precio, déjenme decirles, el 3E. Ay, lo estoy perdiendo. De 55 dólares. Espero que haga milagros, chicas, porque 55 dólares son 55 dólares. Vamos a nuestro siguiente producto, ¿ok? Uy, miren. Vamos a ver qué viene aquí. Ay, miren qué bonito envase. Qué bonito color. Se mira con un color de paz. Ay, huele tan rico, chicas. Huele tan, tan rico. Ok, es la marca Air Heibor. Y el producto se llama Mariana. Esto es un aceitito, chicas. Ya sea para tu piel, para tu cara o para tus manos. Pero más está hecho para la piel y es un aceitito que te va a ayudar a darle brillo a tu piel, a tonificarla, a asistar en áreas resecas, darles esa vitamina. Entonces, para mí no es este producto porque mi piel es grasosa. Voy a agarrar un poquito para ver qué tan grasoso se deja. Bueno, aquí. Una, dos gotitas. Con mucho cuidado. Y vamos a ver qué tan fácil. Huele riquísimo. Tiene una planta que se llama espirulina. Ay, y tiene un aroma resecante. Refrescante, no resecante. Refrescante. Sí se queda como brillosita, como grasosita la piel. Vamos a ver qué tan pronto se consume. Y aquí dice que es libre de crueldad animal, es vegana, es hecha a base de plantas, sin gluten, no contiene soyas. Entonces, creo que me gusta. Y dice que la forma de aplicar es en la piel limpia, dos o tres gotitas, o depende del área que la vas a aplicar, para que le dé ese brillo a tu piel, para como que lo humecte, ¿verdad? Huele bien rica. Y déjenme buscarle el costo de este. Y esto tiene un costo de 38 dólares. Contiene espirulina, una planta que se llama Blue Testy, y dice que te va a dar un vigoroso brillo y balancear tu piel. Es eso, este, 38 dólares. Huele riquísimo. Creo que si ustedes pueden ver en la cámara, o sea, sí hay una diferencia. No quedó mi piel aceitosa que uno ande dejando el aceite por todos lados. Así que me gusta ese producto. Como más para relajar que para la cara. Así saben, como cuidado de la piel, ¿no? Otra cosa que me llegó de cuidado de la piel es esto que es de la marca Ahabana. Me imagino que así se dice. Y dice Time to Clear. Esto es un jabón para nuestra cara, para nuestro rostro. Estaba yo leyendo algo que dice que es para todo tipo de maquillaje. Te va a remover todo tipo de impureza, de maquillaje, células muertas. Esa parte me gusta. Te humedeces tu cara, te pones un poquito, te la lavas, te la enjuagas. Y es como cualquier jabón normal. Y esto tiene un costo de 24 dólares. Esta marca ya me ha llegado en otras suscripciones. No la he utilizado. Pero el costo es 24 dólares. Tengo que estar muy billuyenta para comprarme. Ok, y nuestro último producto que viene es esto. Y esto es de la marca Packin' Cubes. Como paquete de cubo. Y vamos a ver. Ay, Pituja, lo siento, se le cayó este. Esto es como un portacomputadoras, ¿verdad? A ver. Se abre de... Oh, me estoy abriendo al revés. Ya. Pues esto es como una maletita chica. Pero yo la hago como para la computadora. O como una maletita también para cuando uno viaja. Porque también trae para aquí la bolsita para poner su nombre, su asita. Miren, trae tres el paquete. Esta es la más grande, la uno. Esta que tenemos aquí. Déjenme abrirla para ver los tres tamaños. Esta sería la número dos. Y los colores están muy, muy, muy de primavera, sin duda alguna. Y esta sería la número tres. Esta, ¿saben qué se me hace más para cuando uno vaya a la playa y pongas tus cositas? Pero el set es de estas tres, chicas. ¡Pul! Ok. Y eso es todo lo que ha traído nuestra cajita. Bueno, y nuestras bolsitas, chicas. Este set de tres bolsitas tiene un costo de... Ah, déjenme ver, ya me perdí. De cuarenta dólares. Y el costo de este, no sé si se los dije de la mascarilla para el cabello, es de cincuenta y cinco dólares. Sí, sí se los dije, ¿verdad? Solamente quería hacer el hincapié de eso. Y el total de nuestra cajita es de trescientos cuarenta y dos dólares. Es el costo de nuestra cajita. Híjole, chicas. ¿Qué les puedo decir? Que creo que esta cajita me desilusionó. Número uno, porque no trajo ningún cosmético. Número dos, porque estas bolsitas se miran bonitas. Los colores son bonitos, la forma es bonita, pero la calidad no se mira nada bonito. Este... Esto sí me gusta, pero pienso que esto... Ah, los desmaquillantes ya están como la choteados. Pero es algo... Este producto sí me gusta. El aceitito también sí me gusta. Sigo oliéndome a mi mano y huele rico. No se le ha ido el aroma tan fácil. La mascarilla para el cabello también me ha llamado la atención y ha despertado en mí esa curiosidad del precio. Porque cincuenta y cinco dólares tiene que hacer magia en el cabello de las personas. El... pues un jabón para la cara. Esto también me gusta que me lo hayan mandado porque es algo que constantemente estamos utilizando las mujeres. Más yo en mi caso. Sí me lavo la cara, ¿eh? Sí me lavo la cara. La bolsita, chicas. Esta bolsita de plano siento que fue... Que con esos 20 dólares podían mandarme otra cosa, pero... Pues ya me la mandaron. Así que esta estoy muy descontenta. La lonchera, chicas. Tampoco siento que yo le pueda utilizar uso a pesar de que está muy cute, muy bonita. No sería algo que yo gastaría mi dinero en comprarlo. Y el vaso del cactus, pues también este se me hace muy sencillo para 20 dólares. Pienso que hasta en el dólar lo puede uno conseguir. Por lo regular mi vaso de plástico que tengo es este. Bastante grande y lo compré por 5 dólares en Walmart, entonces... ¿Qué les puedo decir? Que esta cajita de primavera no me gustó personalmente. Recordemos que en gusto se rompe en géneros. A lo mejor las cosas son cute, son bonitas, pero no siento que me hayan mandado algo 100% que dijera yo, con este producto valió la pena la caja. Vienen cosas bonitas, vienen cosas que obviamente sí voy a utilizar. Pero me faltó como ese feeling, ese tic de decir, este producto fue el que pagó por mi caja entera. No lo estoy sintiendo así. Déjenme en los comentarios si ya se suscribieron. Si les ha llegado diferentes productos y qué es lo que más les gustó. Pero esta vez para mi pensar, para mi persona, siento que me quedó a deber. Porque no, 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 no me quedé nada muy feliz. Ah, les invito de todos modos que vayan a la página. Si tú quieres suscribirte, ve a la página. Yo las otras cajitas he quedado súper enamorada de mis cajitas. No porque esta caja sienta que no me gustó me voy a salir de la suscripción o algo. No, yo sigo porque, este, me gusta. Me gusta, solo que no es mi caja favorita, la verdad. Y bueno, chicas, ¿qué les puedo decir? Si ustedes quieren echarle un ojito, les voy a dejar el link en la cajita de la descripción. Vayan, vean los productos que ofrece. Me gusta la suscripción, solo esta cajita no me gustó. Se la recomiendo, sí, sí, se la recomiendo. Solo vean esta cajita, si se van a suscribir en esta cajita, vean qué producto realmente si les gustan o si quieren esperarse para la siguiente temporada, si mejora. Porque yo estoy viendo los productos que nos mandan aquí, este, para las personas, ¿verdad? Hay productos que vienen este mes muy bonitos. Ah, viene, miren, hay brochas, labiales de MAC, cosa que a mí no me tocó. Viene este otro tipo de bolsita que me hubiera gustado mejor, un reloj. Entonces hay productos buenos, no tuve esa suerte de que me tocaran este mes. Pero bueno, también viene un organizador de acrílico. Esta crema de aquí me hubiera encantado que me la mandaran, es una marca muy buena, no me tocó. Entonces eso es cuestión a veces de suerte. ¿Qué les puedo decir? Este mes la cajita no me gustó personalmente, la que me tocó a mí. No viene por variación o algo para decirles cuál fue mi variación, pero bueno, fue lo que fue. Déjenme en los comentarios qué parecen ustedes, qué les pareció a ustedes mis productos o si estoy siendo muy estricta con ellos. Pues no sé ni qué más agregarles, chicas, porque no quedé tan feliz. Y si saben, cuando veo la cajita de Fat Fit Phone, me quedo con ese de qué me va a sorprender. Y esta vez nada me sorprendió. Pero bueno, ni modo, así es. Es esto de las suscripciones. De todos modos, la cajita son 55 dólares, 50 dólares los que yo pagué. Así que pienso que está perfecto. Así que bueno, ¿qué más les puedo decir? El link en la cajita de la descripción. Ellos no me pagan por hacer este video, chicas. Yo les digo lo que realmente siento. No fue mi caja favorita esta primavera. Ni modo. Y si me gustaría decirles, lo que sí estoy segura de decirles, es de que si les ha gustado este video, se suscriban por favor al canal. Me regalen un like. Y déjenme un comentario, ¿qué piensan acerca de mi cajita? Si ustedes hacen esas tres cosas, me siguen motivando y echando ánimos a seguirles grabando videítos. Ya quedando muy perezosa con este embarazo. Muchas gracias, chicas, a todas. Y algo que se me había olvidado decirles, y quiero comentarles, ¿verdad? En el video anterior se me olvidó decirles. Mi bebé va a ser una niña. Y le vamos a llamar Millie Grace. Y el apellido del papá y el mío, Millie Grace Arias Herrera. Entonces, estoy feliz. Va a ser una niña. Ok, ahora sí, mis amores. Millie y yo las invitamos a que se suscriban al canal. Bye, bye. Bendiciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!